Once años después de la Declaración de la Independencia del Perú, el 27 de mayo de 1832 nace en la yabaca Juan Lizardo Montero Flores. Lizardo Montero era hijo de José Casimiro Montero del Ágila y Gregoria Flores y Saga, ingresó al servicio naval en marzo de 1852. Realizó una ascendente carrera militar que lo llevó a formar parte en el combate del Callao o también conocido como el famoso combate del 2 de mayo en 1866 como comandante general de la escuadra, bordo del Tumbes y donde Perú enfrentó a España. En 1868 fue enviado a Colombia como ministro plenipotenciario, fue miembro del Partido Civil, senador por Piura en 1872 y candidato a la presidencia de la República en 1876. Ascendió a contralmirante en 1875 y en la guerra de la República.